¡Gracias! Una nueva nación sobre esta nación. ¡Venga, Espíritu Rey! ¡Venga, Espíritu Rey! ¡Venga, Espíritu Rey! ¡Haz lo que quieras hacer! ¡Venga, Dios! ¡Venga, Dios! Una nueva nación sobre esta nación. ¡Venga, Espíritu Rey! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Y que caiga tu lluvia de gloria! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Y que caiga tu lluvia de gloria! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Y que caiga tu lluvia de gloria! ¡Aquí! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Aquí! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Y que caiga tu lluvia de gloria! ¡Aquí! ¡Cantemos todos! ¡Venga, Espíritu Rey! ¡Venga, Espíritu Rey! ¡Venga, Espíritu Rey! Abre los cielos, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia, de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia, de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia, de gloria, a mí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria A ti, sopa todo el control a esta nación A levantar tu dirección, Dios, y que caiga tu posición A tu creación, de carácter a los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Acerca a tu dirección, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria